La Organización Mundial de la Salud advirtió un incremento en casos de sarampión en el continente americano durante el último año y los primeros días de 2024. Las estadísticas revelan que el año pasado hubo más de medio millón de casos sospechosos y se logró confirmar 280 mil, una cifra que comparada con 2022 significa el 64% de los casos de ese año. En el país se estima que un 96% de las personas están vacunadas contra la enfermedad. Afortunadamente el sarampión está erradicado del Salvador y el Salvador cuenta con una alta cobertura de vacunación con la vacuna triple viral de sarampión y no se espera que haya casos al menos que sean propios del país por las amplias coberturas de vacunación. Pero, ¿usted conoce cuáles son las causas y síntomas del sarampión? Un cuadro clínico que inicia con fiebre, los ojos se pueden poner llorosos, pueden aparecer manchas pálidas en el interior de las mejillas y luego viene un exantema, es decir, aparecen manchas que inician en la cara, en el cuello y luego se diseminan en todo el cuerpo, pueden formar vesículas, luego pústulas y estas romperces muy similar a lo que es una varicela. En el Salvador las enfermedades respiratorias son las que predominan, entre ellas destaca la neumonía, que según el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, en su última actualización se registra al menos 1.020 egresos de la red de hospitales y representa un 7% de letalidad. Para Noticiero Hechos, Moisés Bonilla.